Levante su corazón lo más alto que pueda Griten que los oiga todo el mundo fuerte ¡Viva México! ¿Saben qué? Abusando de su confianza Normalmente lo hago, pero hay veces se me olvida Soy un ser humano, ya soy viejito, se me olvida Un aplauso para nuestro director musical, el señor Jesús Chuy Guzmán ¡Chuy! Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos De ti ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Mi sangre por ti daré yo Gracias por ti